Papalote, si es la primera vez que entra a mi canal, suscríbete a mi canal, compártelo, dale un me gusta, pero suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que reciba todas las notificaciones cuando yo suba una broma telefónica. Y si quieres hacer una broma telefónica, llámame a mi WhatsApp, si no de más, 34640-318830, o si no, escríbeme a mi email, rubenpapalote, arroba gmail.com. Esta broma me llamó mi hermanito Willy de Lorenz y me dijo, papalote, le quiero hacer una broma a un sobrino mío, así que ya lo saben. Sucede que él cogió una olla fiada en Royal Prestige y me puso a mí de garante. Entonces, yo quiero que tú lo llames y le digas que tiene una deuda tremenda. Bueno, entonces yo le dije, vamos a hacer una cosa, llámalo en tres líneas ahí conmigo y dile que yo soy de Royal Petit y que estoy aquí cobrándote a ti. Aquí están los saluditos. Saluditos para Sandy Jiménez, Ramoncito, Cristóbal Castro, Franciosti Dridi, que es Rebulú, Robert Valencia y Rey Reyes. Y como siempre, mi hermanito, Fran Castillo, pa' que sufra el chinguesito y después la broma. Joaquín, ¿qué tú vas a hacer con la gente de Royal Prestige que me siguen llamando con esa vaina de la deuda? ¿Qué tú vas a hacer con eso? Pero que yo llamo 500 veces, yo no le debo a esa gente. Pero me tienes alto llamándome a esa gente. A mí ya yo estoy cansado, yo quiero que tú resuelvas con esa gente, una cosa o la otra. Yo estoy trabajando aquí, me tengo que parar. Pero que yo llamo y yo no le debo a esa gente, yo estoy en línea. Yo no tengo pagos a esa vaina, yo lo he pagado normal. Y llamé el día que tú me dijiste, llamé y para que te quitaran de eso. Y supuestamente te quitaron. No me quitaron nada, yo no tengo en línea aquí. Caballero, usted no nos coge el teléfono. No nos devuelve el mensaje. Y esto ya tiene demasiado tiempo, caballero, está deuda. ¿Qué vamos a hacer con esto, por favor? Pero ¿y quién es ese que habla? Le habla Manuel Antigua, ok, de Royal Prestige. Pero usted se está volviendo loco, si yo sí. Llama vaina a este hombre que tiene una oficina ahí en Coso, que es la gente mío. A ver si yo no le cojo el teléfono y te hablo con usted, pero usted está mal de la cabeza. Pero hemos tratado de llamar al señor Francis, el garante de esto, y él dice que no va a pagar esto, que usted es la deuda suya, caballero. Hace una semana que está topado, que hice el pago que tenía que hacer. Francis, dígame que me llama el número mío. Pero yo estoy hablando con usted ahora, porque usted no me coge el teléfono, caballero, no sea irresponsable. Yo lo voy a reportar esto a Colexion a usted. Pues haga lo que usted quiera, que yo voy a llamar a la gente mío para que lo llame a usted, para que usted me reporte a mí y usted hable con él ahora mismo. Si usted cierra ese teléfono, usted es lo que se va a desaparecer, porque usted es un irresponsable. Y ya me da vergüenza llamar a este señor tantas veces para que lo llame a usted. Pero ponte claro con esa gente, Joaquín. Pero que yo no hace nada que hice el maldito pago. Hace una semana que estoy al día con la cuenta y todo. Usted no ha pagado nada. Yo tengo reporte aquí que me lo mandaron. Usted no ha pagado nada. ¿Y eso tiene efectivo de lo que tú le pagaste? No, porque yo pago por teléfono, con la tarjeta. Tiene que tener un récord de tarjeta. No sea mentiroso, caballero. Demuestre que usted ha pagado. Ya, hombre, yo no tengo una gente así. Mire, 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 sea más respetuoso, ¿ok? A mí no me hable de esa manera. A mí no me hable de esa manera usted. A mí no me hable de esa manera, pero el respetuoso es usted. Pero entonces el mentiroso somos nosotros, la compañía. Entonces nosotros, Royal Prestige, somos los mentirosos. No, es mentiroso usted. Es usted el mentiroso, porque usted yo no sé dónde se ha sacado eso, porque no hace como, no hace dos semanas, hace como una semana, que hice el pago de ciento y pico de dólares de eso. Hablador. Usted lo comentaba. Ya, pero es verdad que este hombre, es verdad que uno tiene que decir que hay vaina, Dios mío. Y si usted no quiere escuchar vaina, entonces sea responsable y pague lo que debe. Porque yo le puedo hablar a usted como me dé la gana a mí, porque usted es un responsable, usted es un ladronazo. No, y responsable a usted y un charlatán. Pues yo no me pregunté, le voy a decir, buen maricón, ¿por qué usted llama a Francis? Usted puso a Francis de garante, mi hermano. Francis no es culpa mía, mi hermano, usted me tiene cansado, a mí ya es alto. Primero que me he disparado por el culo, por el tan desgraciado que tú eres, porque yo no sé cómo cuesta tan una basura como tú, Royal Prestige, hermano. Ese es mi trabajo aquí, cobrar a la gente mala paga. Con tu maldita de coño, buen azaroso. Si no le gusta, compadre, que lo llame, que lo molete, pague lo que debe, mala paga. Con huevo, coño, azaroso. Mire, más respeto. Ya está me llamando a mí, azarame la vida, mi hermano. No, no, tú a mí no me recogías. ¿Dónde que tú estás, mi hermano? ¿Dónde que tú estás? Para yo ir a la misma, ¿dónde tú estás? Ah, mentira tú, yo tengo que llamar a Francis para poder hablar contigo, charlatán irresponsable, coño. Usted es un abusador, hermano, usted no tiene que llamar a Francis, llámeme a mí, házme un hombre. Házme un hombre, házme un hombre, llámame a Ricardo, que ha llegado eso. Yo sabía hace mucho que yo lo saqué de esa mierda, coño. Ah, habría de esa mierda. Azaroso, coño. Usted no sabe que la única representante que tenemos... No, 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 yo lo que voy es para su dirección ahora mismo, para quitarle la olla, que usted es freco. Dale, te vuelvo para afuera, dale para acá, dale para acá, que te vuelvo para afuera. ¿Cuál es tú, tu maldita madre, coño, desgraciado, perro? ¿Cómo es que contratan perros como tú en Oroya Petit? Porque esa gente no puede meter una basura como tú, yo no entiendo, Dios mío. Yo tengo aquí tres años trabajando. Yo no tengo ningún traje, yo no te voy a dejar los picos, usted le voy a dar el percuso, ni siquiera que lo encuentre abusador, coño, usted no es un fratrero. Ay, el trabajo mío aquí es cobrar la basura como usted, que no pagan, sucio viejo. Basura usted, azaroso, azaroso, desgraciado, perro, usted sabe una basura, usted. Señor Francis, yo le voy a decir una cosa. O sea, esta persona que usted... Que no le hable a Francis, no le hable a Francis, ábreme a mí, ábreme a mí, que yo soy el que tengo que dar la cuenta maldita, a mí el... Dios no sabe de eso, mi hermano. Pero usted no, usted no cogió el teléfono, señores, yo sé por qué está llamando usted. Usted no cogió el teléfono, porque hace una semana que hice maldito pago y tú me sigues cargando, ya estará algo para mi hermano, la gente no es a ti, coño. Yo veré que quiere usted tener con qué grabarlo aquí a usted. Vamos a hacer algo para que tú me grabe. Eso fue Francis que está ahí haciendo la broma conmigo. Que él me llamó para que te llamara. Diablo, pero qué... Diablo, Francis, pero tú eres un freco, Dios mío. Diablo, Martín, pero tú eres un charlatán, mi hermano. Mira, mira, yo no me he grabado un cuchillo yo mismo así, mi hermano, porque yo he grabado. Diablo, qué maldito piche, mi hermano. Escúchalo por mi canal de YouTube, Rubén el Papalote. Está todo, está todo, chavo, qué payaso ese martín. ¡Bechito! Papalote, si quieres hacer una broma telefónica, llámame a mi WhatsApp, signos de más, 34640-318830. O si no, escríbeme a mi email, rubénpapalote, arroba gmail.com. Y recuerda, suscríbete, suscríbete, dale a un me gusta, compártelo para crecer, crecer. Suscríbete, dale un me gusta y dale a la campanita para que reciba todas las notificaciones cuando yo suba una broma telefónica. O cuando haga a mí en vivo, todos los días, de lunes a viernes, a las 7 de la noche, por aquí, por mi canal de YouTube. ¿Ok? ¡Bechito! Y se me olvidó, saluditos para Odalis Torres, Virginia Santos y Joaquín Montoya. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Bechito! Y dale a la campanita.